Yeah, ya estamos aquí. Señor, señora, señorita, le tengo una sorpresa preciosa. Un hombre guapo negro, un hombre guapo blanco, mi amigo José Luis. ¿Cómo estás, mi José Luis? Muy bien, aquí contigo, Yanni. Pues qué bueno que me haces la invitación aquí a este bonito programa que me encanta. No, muchas gracias, querido José Luis. Aquí todos te admiramos muchísimo, además porque eres un gran cantante. Te queremos mucho, nos acostumbramos a verte en la pantalla. También te admiramos y tenemos muchas cosas en común contigo porque ayer nos visitó Cintia. Ayer nos visitó Cintia, entonces hay cosas que nos vas a tener que platicar, pero al ratito. Al ratito, me voy a quedar aquí con ustedes un rato más. Por lo pronto nos va a deleitar con esto que se llama Dicen por Ahí. Así es. Gracias, José Luis. Gracias por estar aquí.